Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevamente a mi canal. Yo soy Sherezada para las personitas nuevas que van llegando y no saben cómo me llamo. Sí, me llamo Sherezada. Bueno chicas, hoy les traigo este maquillaje. Es un maquillaje como para otoño. Bueno, en sí lo pueden usar el mes que ustedes quieran, pero como que estos colores cálidos y así colores tierra se usan mucho en esta temporada. Así que por eso decidí hacerlo. Espero que les guste. Estoy usando esta paletita de Adara, o sea que es muy práctica, muy sencilla porque este look lo hice con esta paletita. Obviamente como aquí el iluminador y esto lo hice con otra paleta, pero ustedes pueden usar los iluminadores que ustedes quieran. Así que chicas, les quiero decir que no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho. Esas personitas nuevas que van llegando, suscríbanse. También las invito a que me sigan en mi red social. Aquí se las dejaré en la pantalla y también la cajita de información se las estaré dejando por si gustan seguirme. Ahí subo imágenes, bueno, fotitos y historias y toda esa cuestión. Y chicas, sin hacer esto más largo, vamos a comenzar. Ok chicas, vamos a comenzar. Voy a estar aplicando la base. Ahora está. Y en la cajita de información de todas maneras les dejo el nombre de todos los productos y también aquí en pantalla van a estar apareciendo. Por si les interesa, son bases económicas que se pueden conseguir súper rápido y son accesibles. Ok, vamos a empezar a difuminar. Ok, ya que mezclé las dos bases, ahora me voy a seguir con el corrector. Y lo voy a estar aplicando aquí abajo de las ojeras y como en esas imperfecciones que no nos gustan, que son como las manchitas. Aquí es donde me quemé con la tenaza. Y bueno, para ocultar lo que no nos gustan, ahí lo vamos a poner. Y en las de estas partes que no nos gustan y me lo aplico en toda la cara. Ok, ahora vamos a difuminar ese corrector. Ok, ya que apliqué el corrector, ahora me voy a seguir con los polvos traslúcidos. Nomás que ya los tengo ahí y siento que se me van a caer. Entonces pues no les enseño tanto. Pero voy a empezar a sellar como los productos líquidos, los productos en crema. Y voy a empezar aquí, donde apliqué el corrector. Y voy a empezar a sellar como los productos líquidos. Ok, voy a pasar a las cejas. La cepillo hacia arriba. Me gusta más esta ceja que esta. Esta no leo. Vean. Pero bueno, pero bueno. Pues lo que tengo peor es no tener ceja. Entonces vamos a seguir. Ok chicas, aquí ya terminé las cejas después de una década. Las terminé. Voy a seguir con los párpados y voy a estar aplicando corrector. Ok chicas, aquí ya puse el corrector y con ayuda de masking me lo pegué aquí. Para que me quede como más exactito el maquillaje. Por eso lo puse. Ahora voy a sellar ese corrector. Voy a estar usando este tono clarito. Muy bien. Ahora voy a seguir con esta paleta. Déjense la enseñar. Déjense la enseñar. El polvo. Esta paleta de Adara. Con esta paleta voy a usar en sí todos los tonos. Ya no voy a usar otra paleta. Nada más voy a usar esta. Y no la puedo abrir. Ahí está. Veanla. O sea, está perfecta porque ahí te da todo. El tono de transición. El tono como para profundizar. Si quieres uno más dramático puedes usar un tono fuerte en lo que es aquí en la parte del párpado móvil. O el tono clarito por si lo quieres usar como más neutral el look. Entonces siento que es una paleta buena. Muy buena. Buena pigmentación. Es una opción súper económica y muy fácil de encontrarla. Es la Love in Barcelona. Un saludo a mi hermano si me estás viendo. Un saludo hasta ya. Hasta Barcelona. Ok. Muy bien. Voy a estar usando esta brochita. Y voy a estar usando este tono. Este tono. No. Mentira. Voy a estar usando este tono de aquí. Ese cabecito. Y lo voy a estar aplicando en lo que es todo en la cuenca del ojo. Sí. En la cuenca ahí del párpado. Y lo voy a estar aplicando. Ok. Y lo voy a estar usando. 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 Ok. Ya que difuminamos bien ese tono. Nos gusta como quedó. Ahora me voy a seguir con este tono más oscurito. Con este de aquí. Lo voy a estar aplicando aquí en la esquinita. Tratándolo de unir con el otro como cafecito, color ladrillo, algo así. Muy bien. Voy a regresar al corrector. Voy a estar aplicando con esta brochita. Un poquito aquí. Para como cortar como medio párpado en si no todo. O lo cortaré todo. A ver qué resulta. Voy a tomar otra vez este tono más oscurito. Voy a aplicar con 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 este tono más oscurito. Y lo voy a estar aplicando aquí encima. De el corrector. Para que me sea más fácil difuminar la sombra que voy a poner aquí encimita. Voy a regresar a esta paleta y voy a tomar este tono como que será color calabaza. Y lo voy a estar aplicando aquí en todo donde aplicamos el corrector. Voy a ir utilizando el corrector. Voy a decir. Voy a aplicar un color calabaza. pues como que le va este voy a tomar este con esta brochita voy a poner aquí en el hueso de la ceja como para iluminar para iluminar como porque no se me quita esa muletilla que uso y voy a empezar a delinear ok chicas ya que delineé los ojos ahora voy a quitar las cintas ay por fin porque ya me estaba ya siente picazón ahora vamos a seguir con la parte de abajo de los ojos y voy a estar aplicando ese tono cafecito voy a utilizar esta y lo voy a estar aplicando aquí abajito voy a usar esta chiquitilla para agarrar ahora este tono y lo voy a poner ahí enseguida este naranja y lo voy a estar aplicando ahora aquí enseguida voy a regresar al iluminador nada más que ahora voy a estar aplicando estoy aquí y lo voy a estar aplicando aquí en bien aquí en chine mis pestañas y voy a seguir con la máscara de pestañas y aplicamos en las pestañas de arriba y en la hacia abajo voy a seguir con las pestañas voy a usar este espejo otra vez porque no veo y ahora no encontré ni mis saca cejas ni las pestañas con las que aplico las pestañas así que lo voy a hacer con los dedos ok chicas ahora voy a quitar los excesos que tengo aquí de polvos y para que se me quiten las sombras que me cayeron de acá de los ojos se los voy a quitar aquí ahora voy a pasar a contornear el rostro y voy a usar esta palpita y voy a estar usando este tono de aquí y ahora con una blusa chamatita voy a hacer lo que saque la nariz porque mi nariz es como aguileña entonces tratar de disimular un poco esa nariz que me heredó mi papá pasar a retirar los polvos que tengo aquí abajo ok chicas ahora voy a poner el iluminador voy a estar usando este tono, el doradito y lo voy a estar aplicando aquí en la parte más alta del pómulo aquí tanto en la frente, en el arco de copia y aquí, también aquí en la sien y aquí, así y bueno chicas este es el resultado del maquillaje espero que les guste mucho sea de su agrado comenten aquí abajo si les gustó o no les gustó no olviden suscribirse y regalarme un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!